Y pues bueno, hoy es un día triplemente especial ya que está cumpliendo años de mi mamá, vamos a ir a festejar ahorita. Estoy haciendo mi primer vlog y también cumplo un año de que empecé a salir con mi novia. Aquí vamos rumbo a Casa Faustina a festejar el cumpleaños de mi mamá. ¡Suscríbete al canal! Aquí voy a la misa de las doce. Les decía, como pueden escuchar se oyen las campanas de la misa de las doce. Y pues aquí voy. En este bello, en estas bellas calles de Zacatecas. Para los que no sean de aquí Que estén viendo este video Pues los invito a que vengan a conocer Esta hermosa ciudad Pues ahorita es muy temprano Para que esté abierta la cantina Pero en otro momento Se las mostraré Y pues aquí Está la Fuente de los Conquistadores Y aquí enfrente está El restaurante Casa Faustina Tradición Culinaria Acabamos de festejar El cumpleaños de mi mamá En Casa Faustina Un restaurante muy rico La verdad sí se los recomiendo Yo me comí unos chilaquiles Bastante buenos Unos chilaquiles verdes Con huevo revuelto Frijolitos Y unas chips de camote Y pues ahorita Vamos aquí Vamos aquí por este callejón Rumbo A mi museo favorito de esta ciudad El museo de arte abstracto Manuel Felguérez Que también es uno de mis artistas favoritos O si no que mi artista favorito En cuanto A las Artes visuales La escultura La pintura Y la verdad Todo lo que hicieron Estos artistas Que les estaré platicando Más delante A mi me cautiva mucho ¡Gracias! 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 Y pues aquí algunas esculturas del artista favorito, Manuel Félix Vélez. Y bueno, pues esta es una de las exposiciones que pueden encontrar aquí, en el Museo Manuel Félix Vélez de Arte Abstracto. Esta es de Pia Searsen, un artista plástico que busca emitirnos la tranquilidad, la sonoridad de estos papeles. Que casi es una meditación activa que te invita a poner más atención en el sonido y meditar para poder contemplar el sonido de estos papeles. Bueno, no les grabaré más para que ustedes puedan venir a verlos. Es una exposición temporal, la verdad desconozco hasta cuándo vaya a estar. Y bueno, pues aquí estamos a punto de entrar a mi sala favorita de este museo, que es la sala de la generación de la ruptura. Les estaré platicando un poco más acerca de esta generación. Por aquí podemos ver un par de esculturas, unas cuantas pinturas, al óleo como esta que es de mis favoritas. Aquí podemos ver una que hizo Rafael Coronel, que era generalmente figurativo, pero pues aquí experimento un poco con la abstracción. Y aquí una de Vicente Rojo. Y aquí una de Vicente Rojo. Bueno, pues aquí estamos en mi sala favorita del Museo Manuel Felguérez, que es la sala de los murales de Osaka. Este es personalmente mi favorito porque es el artista que más admiro, pero todos están muy buenos. Este es el de Manuel Felguérez, que es acrílico sobre tela. Aquí la foto de Manuel Felguérez, de joven, en esos tiempos. Y aquí algunos de los murales que hay en esta sala de la generación de la ruptura, de los murales de Osaka de 1970, la verdad, para mí los mejores exponentes, de los mejores exponentes que ha tenido la pintura en México, a nivel mundial, en el arte abstracto, vale la pena venir a visitar este lugar. Gracias. 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 Bueno aquí podemos ver lo que antes eran unas celdas del antiguo penal de Zacatecas. Y muchas pinturas de Manuel Felguérez que están aquí. Bueno pues estas son las escaleras Del antiguo penal Hoy museo Pues este Me quedé sin carga en el otro Celular Pero aquí les muestro lo que viene siendo Cómo eran las celdas De este antiguo penal de Zacatecas Hoy museo abstracto De arte abstracto Manuel Belguérez Pueden ver que Los prisioneros También creaban un poco de arte Como pasatiempo Hacían algunos dibujos A lápiz Y chingos de pornografía Que tenían aquí Aquí podemos ver algunas De las pinturas De Manuel Belguérez Personalmente de mis artistas favoritos Acá tiene otra Como que Supongo yo que pertenece a la serie Del Del mural Estaban de Osaka Donde dice que él siempre fue abstracto Pero que puso algunas insinuaciones De cuerpos femeninos Aquí podemos ver un cuadro Que también tiene insinuaciones De cuerpos femeninos El caracol de la sombra Olio sobre tela Aquí tenemos las fotos De cómo era antes El penal Una poesía De De un Río De un recluso Dice Fíjense Es del 21 De noviembre Del 92 Dice Que este lugar No se repita En la vida de nadie Porque es lo más Degradante En la vida De los hombres Vive bien tu libertad En paz con Dios Y tus semejantes Porque Dios te hizo libre Y tus errores Te pueden traer aquí Esta sala roja De aquí Es la que Realmente menos Comprendo De este lugar Porque Está llena De marcas De branding De una sola marca Que el día Está todo tapizado O no sé Como sería De puro Cerveza Tecate La verdad No sé si patrocinarían Este museo No sé si sea Meramente algo Para Algo chusco Así como para No sé realmente Cual sea el fin De esta sala Pero pues Salud Pues aquí podemos ver Algunas de De sus grandes esculturas A escala Algunos de De sus galardones De sus medallas De sus reconocimientos Aquí la foto De cuando estaba Pintando Estaba pintando Los murales De la UNAD Sus más maquetas Esta personalmente Me gusta mucho Dice que está En el centro cultural Alfa De Monterrey Nuevo León Ensamble de Madera Objetos metálicos De sus pinturas Y esto pues Es de la técnica Que le llamaban Objeto encontrado Aquí más de sus medallas Un proyecto de vitral Aquí Algunas de sus pipas De sus pinceles Aquí pues Tenemos un poco De las artesanías Que Que realizó Manuel Felgueres En un periodo De su vida Para mantenerse Para ganar Algo de dinero Algunas fotografías De Valparaíso Pues de donde Él era originario Donde nació Aquí Felgueres de niño Que era Boy Scout Aquí algunas pinturas De su colección Personal Su paleta De colores Los elevadores Donde solían Trasladar a los reos Eran reos Del puero común Lo que les comentaba Este pues Es el elevador Y ya pues Aquí subían A los reos Pues a una de las salas De lo que fue Una de las etapas Más conocidas Mundialmente De Felgueres Que es el de la máquina Estética Que es más conocido Por todas estas Figuras geométricas Duras Y esculturas De sus experimentos Con la computadora De sus experimentos De sus experimentos Estas son de mis favoritos del GERES, con objeto encontrado, quedaron muy padres con toda esta maquinaria, como de relojes, de relojes. Bueno, aquí una de las esculturas de mis favoritas, diría yo, de las que hizo Manuel Felguérez, es de latón y vidrio, es de 1989. Y pues aquí con mi papi, con mi papá Manuel Felguérez, aquí se encuentran los restos de Manuel Felguérez, Barra, de Valparaíso, Zacatecas y la Ciudad de México. Desde 1928 a 2020, él mismo pidió que aquí pusieran su ceniza, en esta cripta que ya estaba en este lugar, desde antes de que fuera un museo. Aquí algunas de sus pinturas de gran tamaño. Este retablo, esta pintura, me gusta mucho porque es de las más oscuras de Manuel Felguérez, es del 2001, del año en que yo nací. Se llama el retablo de los mártires, la verdad es que sí expresa bastante el sufrimiento. Es bastante oscura, la paleta que utilizó. Y pues bueno, vale la pena que vengan a visitarlo por su propia cuenta. Quiero no mostrarles todo porque si no se los arruinaría, aunque ya les mostré la mayoría del museo. Aquí podemos ver el caballete de Manuel Felguérez, y una obra inconclusa del 2020, de sus últimas, antes de fallecer. Olé sobre tela, con las dimensiones de 100 por 120 centímetros. Aquí una escultura del 2010, y estas que fueron de sus, no creo que de sus últimas palabras, pero... Estoy orgulloso de lo que he hecho y vivido, pero también estoy consciente de que el tiempo se me acaba. Vivo obsesionado con trabajar, quiero hacer obra más importante y trascendente. Mi mayor miedo es la enfermedad. Tengo horror de temblar con Parkinson, de perder la conciencia por Alzheimer, o quedarme tieso por una embolia. Me preocupan los que de mí dependen, a quienes dejo, me eche, mis hijas. Sin embargo, estoy como ahora, me encantaría vivir muchos años más. Bueno, pues, este... Estuvo muy padre ese recorrido por el Museo Manuel Felguérez, y... Los chilaquilitos estuvieron muy ricos, festejando a mi madre. Y ahorita, pues, voy a hacer una simple rutinita. No, no es una rutina, pues, una simple activación física, que apenas tengo poquito que retome el entrenamiento. Este... Voy a hacer 25 lagartijas y 25 pull-ups. Este... Antes hacía más o menos 100 en la mañana, al estilo de Criseria. Me tardaba mucho en hacerlas, pero... Criseria siempre hace 100 en la mañana, 100 pull-ups y 100 lagartijas. Más aparte, hace los entrenamientos de la tarde. Pero, pues, bueno, ya les estaré mostrando. Aquí tengo mi barrita, unas... Unas TRX, o no sé cómo se llaman esas. Y... Una barra multifuncional, y, pues, haré unas cuantas lagartijas. Y... Unas TRX, o no sé cómo se llaman esas. Unas TRX, o no sé cómo se llaman esas. Gracias. 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 El día de hoy vine a festejar con mi novia que tenemos un año saliendo en este nuevo lugar que se llama Central Food Park. Gracias.